Perro Andrés Bañesteros Andrés Bañesteros Andrés Bañesteros Andrés Bañesteros Andrés Bañesteros Andrés Bañesteros Cuida el perro, cuida el perro. No, porque es perro. No, no, este no es el Papa Medina. Es el Joaquín. Es el señor Joaquín. No, no, si no, es que se acabi aquí. Sí. L'ha de venir a buscar personalment. Ah, no, no, no. No, no, no. Ancet el pernil. Vinga, a casa. Vinga, vinga, vinga. ¿Eres él? ¿Eres él? Sí. ¡Tongo! 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 Y el guardo, ¿no? Y el guarda, ¿no? Miren, mira, vinga, vinga. ¡Vamos! ¡Vamos!